Mike Govanen, mi nombre es Clark y en esta ocasión en The Collector les traigo los sets oficiales de la película Spider-Man No Way Home o No Hay Regreso a Casa. Sin más embrollo, comencemos ya con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dron y un carrito es demasiado dinero. ¿Pero qué opinas tú? Déjame saber tu opinión en caja de comentarios. En esta segunda imagen vemos el contenido del empaque, como ya les dije tendremos un carrito bastante sencillo sin ninguna función de juego y un dron con la habilidad de poder lanzar discos. Realmente para lo que tenemos en los 469 es demasiado dinero, realmente yo no lo compraría, pero como soy muy fan de este personaje sin dudas debo tenerlo para criticarlo en este canal. Vayamos ahora a conocer las minifiguras. Este personaje ha salido repetido en los sets de Spider-Man Far From Home y todas las oleadas de Avengers de Marvel inspirados en el videojuego. Este personaje no tiene muchos detalles y realmente tampoco trae accesorios, así que le daré un 6 de calificación. Pasemos con la siguiente minifigura. La tercera y última minifigura es Mysterio de Jake Gyllenhaal. Este personaje es increíble y voy a tomar esta variante como exclusiva ya que no tengo la de los otros sets. Realmente me encantó. ¿Pero tú qué opinas? Déjame tu opinión en caja de comentarios y vamos con el siguiente set. Número 2. El segundo set que nos presenta LEGO es el 76185 Spider-Man en el taller del Sanctum Sanctorum que contará con 355 piezas y 4 minifiguras exclusivas. Que para los que tengan interés de adquirirlo tendrá un precio de $49.99 dólares y euros, es decir $999 pesos mexicanos. Y también saldrá el día 1 de octubre del año en curso. ¿Qué opinan de la portada? Sinceramente a mí me gustó, pero vamos a conocer el interior de este genial set. La primera de nuestras construcciones y si no me equivoco es Shumagorath, que en esta ocasión más que un pulpo parece una mantis religiosa gigante. Para serles sinceros, esta parte de este set no me convence y creo que mejor lo usaría para otro tipo de construcciones. ¿Tú qué opinas? Déjame saber tu opinión en los comentarios. La segunda construcción viene a ser esta parte del edificio Sanctum Sanctorum. Realmente está extraño, realmente no me gusta bastante que esta parte esté abierta, pero se ve bastante genial la temática. Aquí vemos algunas pociones, una bicicleta, un sillón, un piano, unos cuadros, la pared, etc. Y sinceramente creo que es lo más destacable de este set. Vayamos ahora a conocer nuestras minifiguras. La primera de nuestras minifiguras es el Dr. Stephen Strange, o mejor dicho Dr. Strange o Dr. Centella como quieran decirle. Este personaje es muy raro ya que sale en pocos sets. Realmente solo tenemos dos variantes, la de 2016 y la del 2018. Y con esta ya serían tres, aunque lo único que no me gusta de este personaje vendría a ser su nueva capa, que en esta ocasión vendría a ser plastificada. Eso es lo único malo de este personaje. La segunda minifigura es Mitchell Jones o N.J. del Universo Cinematográfico de Marvel, que siéndoles sinceros no me gusta el personaje. Creo que pudieron meter a otro un poco más importante como Ned. La tercera minifigura es Wong del Universo Cinematográfico de Marvel. Este personaje es bastante interesante ya que solo tenemos una versión exclusiva de un Polybag, si no me equivoco. Y esta nueva versión y está bastante genial, a mí me gusta esa chaqueta amarilla con esos guantes morados. Creo que es bastante apegado al cómic, pero tú qué opinas déjame saber en los comentarios. Y la última minifigura de este set es Spider-Man, con este traje como negro con rojo y una araña de color dorado en el pecho. Sinceramente esta versión se ve un poco extraña, no sé si termina de gustarme o no, pero creo que se vería bastante bien en mi repisa como otra variante del trepamuros. ¿Tú qué opinas? De este set, los únicos personajes que rescataría vendrían a ser Doctor Strange, Wong y el nuevo Spider-Man, ya que son los únicos personajes que me gustaron dentro de esta nueva colección. Pasemos ahora al set final. Número 3 Este último set de la colección de Spider-Man 2021 tiene el número de referencia 76195, el título es Duelo del Drone de Spider-Man, tiene un total de 198 piezas y va a traer dos minifiguras totalmente exclusivas y únicas de este set. ¿Qué opinas de esta portada? En mi opinión se ve súper genial, pero ya sabes tu opinión en los comentarios, siempre es muy importante eso. La primera construcción de este set son las poderosas alas del buitre, las cuales tienen un tamaño considerable, realmente se ven bastante estorbosas, lo digo más que nada por las turbinas, pero es una excelente adición a este personaje, que por cierto, el buitre en esta ocasión es exclusivo de este set. La segunda construcción de este set viene a ser esta araña patona con cabina abatible y algunas piezas móviles, como las hélices y algunas tenazas y algunos misiles por ahí que se pueden lanzar. Pero, en mi humilde opinión, creo que por lo que pagamos por este producto, es decir, 469 pesos mexicanos, aproximadamente 20 dólares americanos y euros, creo que no vale la pena este set, pero como siempre pido tu opinión en caja de comentarios y quiero que me especifiques el por qué sí vale la pena o el por qué no vale la pena. Veamos ahora las minifiguras de este pequeño set. La primera minifigura, y creo que es la más llamativa, es este exclusivo Spider-Man, que más se parece al Mark 41 del set 76125, que ya hay una revisión en el canal. Regresando al tema, este Spider-Man con traje dorado y negro, se ve bastante interesante, y también con esos accesorios en color dorado. Creo que, más que nada por este personaje, vale la pena para tener algunos ejércitos de Spider-Man en mi colección. ¿Tú qué opinas? La segunda y última minifigura es Adrian Toomes, el nuevo buitre, que sinceramente está increíble. Ahora sí les quedó súper genial, ese nuevo casco imagino que es una sola pieza, lo cual se agradecería muchísimo, ya que en la película de Spider-Man de 2017, así es. Es una sola pieza, si no me equivoco. Lo importante es que ahora sí es muy fiel a lo que vimos en esa película de 2017. En esta ocasión para las minifiguras le voy a dar el 10, y qué les parece si ahora pasamos al final de nuestro video. Excelsior, verdadero creyente. Gracias por ver este video hasta este punto, eso me ayudará mucho a ser más visto en esta plataforma. Como es costumbre, te recuerdo que en el canal ya hay tres membresías. Kriptonita Azul de $49 pesos, Kriptonita Roja de $149 pesos, y All-Star Superman de $499 pesos. Membresías que traen beneficios exclusivos, así como insignias de lealtad, y stickers que podrán spamear en cada uno de los videos, para que yo pueda anotarlos más fácilmente. Y ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para estar enterados o enteradas de todo lo que voy a estar subiendo. Den like, comenten y compartan. Mi nombre es Clark y nos vemos en un próximo capítulo en The Collector. Sale, bye. Gracias.